¿Qué es la imagen corporativa? Este año estamos con un poquito, por los 10 años de nuestra empresa, reemplazando lo que es la imagen corporativa, así que hemos tenido un poco de renovación en cuanto a cartelería. Seguimos con los productos, ya los conocidos y probados, todo lo que es comederos, bebederos, la placa de cerramiento de galpón, que está andando muy bien, y la línea de productos en general, alcantarillas, tanques australianos. La verdad que la ganadería está renovando cada vez más, hay muchos productores que se están ampliando, hay productores que están iniciando, y bueno, como nosotros siempre decimos, lo ideal es que el productor antes de empezar con cualquier emprendimiento se asesore. Y en cuanto a la pieza de comedero nuestro, una vez que recibe el asesoramiento correcto, es una pieza que tiene muy buen resultado. Estamos haciendo algunos trabajos con gente que lleva una cierta tecnificación en cuanto a la alimentación de su rodeo, y hoy estamos empezando a hacer algunos estudios para ver cuáles son las diferencias de rendimiento entre el comedero convencional, tanto de lona como de plástico, y este. La fábrica se encuentra sobre Ruta 9, kilómetro 658, Ruta 9 vieja, saliendo de Pilar hacia Laguna Larga. Ruta 9 vieja, saliendo de Pilar hacia Laguna Larga. Ruta 9 vieja, saliendo de Pilar hacia Laguna Larga. Ruta 9 vieja, saliendo de Pilar hacia Laguna Larga. Ruta 9 vieja, saliendo de Pilar hacia Laguna Larga. Ruta 9 vieja, saliendo de Pilar hacia Laguna Larga.